Para encontrarte Amores de ocasión Vete a otra parte No pierdas la emoción De tropezarte Con una del montón Lunes y martes No hay cover en el bufón Junto y aparte Perdimos dirección En este viaje No quiero polizón Busca un escaparate A tu medida No vuelvas a llamar Déjame tranquila Junto y aparte Pero en la puerta Quito el cerrojo Por si regresas Mojo mis labios Por si me besas Junto y aparte Pero en la puerta Pero en la puerta Quito el cerrojo Por si regresas Y al calendario Le doy la vuelta Para votarte Me sobra la intención Para olvidarte Me falta convicción Yo busco soluciones Yo busco soluciones Tu salidas Y piensas que sin ti Me perdería Junto y aparte Junto y aparte Pero en la puerta Quito el cerrojo Por si regresas Mojo mis labios Por si me besas Junto y aparte Pero en la puerta Quito el cerrojo Por si regresas Y al calendario Le doy la vuelta Junto y aparte Pero en la puerta Quito el cerrojo Por si regresas Mojo mis labios Por si me besas Junto y aparte Pero en la puerta Quito el cerrojo Por si regresas Y al calendario Le doy la vuelta Como zafarme Es el dilema Como borrarte Es mi problema Lo de las Vienas Y al haber Un bien Lo de las Vienas